La realidad que viven los ciudadanos de este país no es la que los políticos decimos o expresamos en nuestras salidas públicas. No es la que los politólogos o cientistas políticos diseñan o dibujan detrás de un escritorio con exposiciones y ponencias brillantes. La realidad de este país es la que viven sus ciudadanos día a día, momento a momento, forjando un presente y un futuro mejor para todos. Y a esa realidad hay que comprenderla, a esa realidad hay que entenderla y no hay forma mejor de comprenderla y entenderla que estar junto a los ciudadanos, junto al gobierno nacional y al gobierno departamental y los distintos niveles de los gobiernos locales, trabajando codo a codo con los ciudadanos. Le daremos la palabra a todos ustedes para que planteen sus inquietudes, sus pensamientos, sus sueños, sus reproches, si es que los tienen, sus ambiciones y que nos ayuden a gobernar, que no nos dejen solos, que podamos estar siempre juntos trabajando codo a codo. En nombre de todas mis compañeras y compañeros de estar junto a ustedes, les decimos que seguiremos transitando de norte a sur, de este a oeste, el territorio nacional, para trabajar codo a codo con los gobiernos locales para lograr una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos. Porque para eso nos votaron y nos pusieron en los lugares que estamos.